Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 6 al 10 Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén Contra los jebuceos que moraban en aquella tierra Los cuales hablaron a David diciendo Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán Queriendo decir, David no puede entrar acá Pero David tomó la fortaleza de Sion La cual es la ciudad de David Y dijo David aquel día Todo el que hiera a los jebuceos Suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David Por esto se dijo, ciego ni cojo entrará en la casa No entrará en la casa Y David moró en la fortaleza Y le puso por nombre la ciudad de David Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro Y David iba adelantando y engrandeciéndose Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él Amén, aleluya, qué hermosa palabra Cuando leía esta palabra el Espíritu Santo me hablaba Cuánto me hablaba quizás una palabra que la he leído o he sabido Pero nunca le he prestado atención Sin embargo ese día el Espíritu Santo me trajo una claridad Y me hablaba de esta palabra Y uno cuando siente que el Señor le quiere hablar a través de una palabra Uno no puede estar sin estudiar esa palabra Sin poder leer esa palabra Está todo el día pensando sobre esa palabra Está todo el día meditando Diciendo Señor háblame más Ábreme el panorama Muéstrame qué es lo que tú me quieres hablar a través de esta palabra Y uno empezaba a investigar A situarse en tiempo y espacio Y acá nos está hablando de David cuando toma la fortaleza de Sion Amén Es la primera vez en la Biblia que se habla de Sion De la palabra Sion Y es algo tan precioso lo que significa Sion para nosotros Lo que significa Sion es la palabra de Dios Sabe que Sion era una fortaleza Que el Dios abrió para alabar y glorificar su nombre Para alabar y glorificar su nombre Para que el pueblo se reúna a glorificarle A alabarle Era un lugar que el Señor había escogido Para engrandecer su nombre Era un lugar que era como una colina Donde Bueno, es hermoso Porque cuando yo fui a ver Enseguida estaba en Paraguay Venía esta palabra Y el hermano Felipe tenía unos diccionarios Donde te mostraban los paisajes Y qué hermosa que era la fortaleza de Sion Qué precioso que es Y los historiadores dicen que Sion Que la fortaleza de Sion Es la ciudad de Dios aquí en la tierra Lo conocen como Es famosa por eso Y pensaba Cuando David se acercó a ese lugar Cuando David se acerca para tomar La fortaleza de Sion Sabemos que David era un hombre de guerra Él tenía a sus valientes Que eran hombres de estrategia Eran hombres que tenían Una capacidad extraordinaria Y no solo eso Sino que ese ejército Era conducido por Jehová El Rey de Reyes El Señor de Señores Aquel poderoso en batalla Aquel que no ha conocido derrota Ellos iban con una victoria asegurada Sin embargo cuando pisaron aquel lugar Se encontraron que en aquel lugar Moraban los jebuseos Se encontraba que en aquel lugar Habían enemigos del pueblo de Dios Un lugar que el Señor ya había establecido Que esté su gloria Porque sabemos que cuando el pueblo de Israel Va y cruza y toma aquel lugar Dice que ellos hirieron Pero quedaron un par de jebuseos Ahí dando vuelta Y después se engrandecieron Y volvieron a tomar toda la ciudad Los habían echado Dice que habían herido a su Rey Lo habían sacado por mano de Josué De todos aquellos valientes Que habían cruzado el río Jordán Y estaban allí Sin embargo estos jebuseos Se quedaron bien ahí ensolapados Bien agazapados Eran poquitos pero tenían un destino Que era volver a tomar esa tierra Y cuando David se va acercando A la fortaleza de Sion Se encuentra que hay un ejército De jebuseos Que habían guardianes cojos y ciegos Que no le dejaban entrar Y el Espíritu Santo Me hacía gemir por esta palabra Porque así nos encontramos hoy en día Que la iglesia tiene un lugar Los siervos de Dios Tienen que tomar su lugar Pero sin embargo Pareciera que hay una amenaza Que dice te van a echar Aleluya Los jebuseos Entonces yo empecé a averiguar Qué eran los jebuseos Quiénes eran Qué significa jebuseo Y sabe que la palabra jebuseo Significa pisoteador y humillador Vieron que estaban también Era una de las tribus cananeas también Y habían los fereceos Los cananeos Los jebuseos Y bueno Los cananeos Se distinguían Por su inmoralidad sexual Por eso cuando los hijos Se mezclaban Se mezclaban con las cananeas Porque tenían un espíritu fuerte Pero los jebuseos Eran pisoteadores Eran humilladores Era un ejército Que no le hacía falta Entrar con espada Ni con lanza Porque la lengua de ellos Era tan afilada Que podían hacer amedrentar A cualquier ejército Que se adelante Tenían un poder de rebajar Así como Zambalad y Tobías Que decían Pero qué hacen estos débiles judíos Resucitarán de los montones Las piedras Dice acabarán en un día Porque ese fue El mensaje humillador Que siempre persiguió A la iglesia de Dios Y no nos extraña Que este último tiempo Se levante ese espíritu jebuseo Que cuando hay varones de Dios Que quieren trazar la palabra Se levantan con ese espíritu Humillador y pisoteador Para tirar por tierra Toda palabra Para desacreditar Se levantan detractores Para poder humillar Y taparle la boca A los siervos de Dios Esto no es noticia Hermana Esto es de antes El diablo no trae nada nuevo Aleluya El espíritu jebuseo En la fuerza de las tinieblas En contra de los que hablan La palabra de Dios En la fuerza de las tinieblas Contra aquellos Que quieren marcar el camino Aquellos que necesitan Tomar esa fortaleza El espíritu jebuseo Se levanta Y miren No necesitaron tanto Dijeron aún Los ciegos y los cojos Te van a echar Como diciendo ¿Quién sos vos? Se piensan que ellos No sabían el poder Que había en David Que no sabían Que era el que había Derrotado a Goliat El que agarraba Al león Las fieras Si las abría Y arrebataba a la presa Que era aquel Que iba conquistando ciudades Que era aquel varón Que era poderoso Y triunfaba Claro que sí Pero sabían Que con un mensaje Lanzado totalmente Del infierno Lo podía hacer fracasar Lo podía hacer correr La meta Pero dice que David Se puso en pie Y dice la palabra de Dios Que venía la amenaza Y le dijeron Tú no entrarás Y esto es terrible Mamá que me estás escuchando Que el Espíritu Santo Te traiga convicción En esta tarde Porque estuviste Todo este último tiempo Impidiendo que la palabra De Dios Entre en tu vida Impidiendo que los siervos De Dios Entren en tu hogar Venís a la iglesia Pero sin embargo Tú estás tirando Como eso Que buceo esa lanza Y esa daga Diciendo yo voy Pero en mi casa Yo hago lo que quiero No solo eso Tiró también Hasta ahí Encargado de obra Y lo digo con tanto respeto Y tanto temor Si allá se dice así Pero acá puertas adentro No van a entrar Acá puertas adentro Hacemos lo que queremos Erralama Sojalaya Diciendo que David No puede entrar Y yo digo Que fracaso Que se sentiría David ¿No? Avanzando Avanzando Y de golpe Su frente Eran ciegos Eran cojos Que le impedía Entrar y tomar el lugar Que Dios había escogido Iglesia tú tienes un lugar En el trono de Dios Mamá que me estás escuchando Hay un lugar allí arriba Que tienes que ocupar ¿Y qué es lo que te está impidiendo Ocuparlo? ¿Serán esos espíritus ciegos Que han entrado a tu hogar? Erralama Sojalaya Que triste que es No, este espíritu humillador Este espíritu de humillar Y a mí esto me causa Tanta tristeza Cuando alguien se quiere Te quiere rebajar Y estoy hablando Que quiere rebajar A quien habla La palabra de Dios Que dice No, él ¿Qué quiere decir? No se entiende Que habla Que grita Y eso es un espíritu jebuceo Cuando dicen Yo escuché una vez A una mujer decir Tu mamá sube Grita, grita Y yo no entiendo nada Es un espíritu jebuceo Porque si entiende Ella está denigrando Claro, entonces En el nombre de Jesús Teatro La sangre de Cristo Tiene poder Si, él dice Que esto es así Pero yo cuando le pregunto No se entiende nada Si, se dice De la barba Pero cuando uno le va a hablar No saben qué decirte No hermano Eso es un espíritu jebuceo Es un espíritu humillador Un espíritu Que te está haciendo rechazar La voluntad de Dios Aleluya Porque aún los cojos Y los ciegos Te echarán Y esta es una palabra Para este último tiempo Hay guardianes En las puertas De los templos Que son ciegos y cojos Hay mujeres sentadas En los círculos De oraciones de las Dorcas Que son ciegas Que son cojas Hay niños cojos Y ciegos Hay en la banda Cojos y ciegos Siempre el enemigo Tiene sus representantes ahí Serán poquitos Pero son los que pugnan En contra de la palabra de Dios Son los que pugnan En contra de la santidad de Dios Erralama shohalaya Erralama shohalaya Y sabe lo que es Qué significa cojos Porque No hay nada peor Que un cojo espiritual Que alguien que da un paso bien Y uno en falso Que alguien que a su amigo Le palmea la espalda Y por atrás Le está clavando un puñal Erralama shohalaya Que alguien que dice Aquí está la sierva de Dios Allí está la sierva de Dios Y cuando se da vuelta Habla mal de ella Erralama shohalaya Erralama shohalaya Su calamanaida Los cojos son los que van por atrás Y empiezan a esparcir veneno Los que no van al ritmo de la congregación Son aquellos que tienen Y tiran su daga por atrás Aquellos que todos dicen Ayuno no Yo no lo hago así Reunión de damas No yo no lo hago así Vamos a limpiar el templo No yo al revés Tú eres una coja Tú eres inestable Y la mujer y el hombre De doble ánimo Es inconstante En todos sus caminos Tiene un espíritu cojo Y no solo eso Que si no cambiamos Esa manera de ser Vamos a enfrentarnos Contra los siervos de Dios Y vamos a terminar Como estos cojos Echando al varón de Dios Echando a quien te diga la verdad Echando y despreciando La palabra de Dios Aleluya Yo le invito a abrir El libro de Hebreos Aleluya El libro de Hebreos El capítulo 12 El versículo 13 ¿Sabe que el ocojo Puede ser sanado En esta noche? ¿Sabe que si usted Viene hace años Arrastrando esa inestabilidad El Señor hoy Le puede hacer que usted Hermanita camine derechita Que usted mamá Empiece a caminar Como Dios quiere Hebreos capítulo 12 Versículo 13 Y hacer sendas derechas Tenemos que hacer La senda derecha Que si la palabra dice así Yo no me puedo mover Yo no puedo hacer excepciones Yo no puedo decir Bueno, si dicen así Pero yo acá puedo hacer diferente No Hacelo derecho Para que el ocojo Sea sanado Y me sorprendía Y me sorprendía esta palabra Porque está en el mismo capítulo Donde habla del monte de Sion De la ciudad del Dios vivo De Jerusalén La celestial Aleluya Que habla de la congregación De los primogénitos Que están inscriptos En los cielos Y que maravillosa Que es la palabra de Dios Cuanto necesitamos Jugarnos por la verdad de Dios Cuanto necesitamos Hacer las sendas derechas Marcar un camino claro No algo que la gente no entiende Y esto es para hasta Las maestras de escuelita Hay que marcarle Un camino claro a los niños No le podemos decir No, no le voy a hablar De este tema Porque se va a confundir No, hay que hablarles derecho Hay que hablarles De lo que es Que el Espíritu Santo Va a ser la obra Que yo no puedo hacer Hay que decirles De qué manera Se tienen que vestir Hay que decirles Cómo se tienen que comportar Hay que decirles A qué juego No pueden jugar Ey, ralama Sojalaya El celular no Y yo estoy en esa En esa lucha De poder hacerles Sendas derechas A mis hijos Porque a veces veo Que están medios cojos Y digo Señor Tú puedes traer sanidad Tú puedes traer sanidad Señor Ayúdame, ayúdame Y ahí vamos Aleluya Y qué feo que es ¿No? Ser un cojo espiritual Alguien que no se puede Contar con esa persona Que hoy Arrasa con todo Y dice Sí, yo voy a hacer bufet Voy a hacer esto Voy a avanzar Voy a ir Vamos a predicar A las calles Y al otro viernes Al otro jueves Al otro miércoles No apareció más Pasa un mes Dos meses Y la hermana No apareció más Y vuelve otra vez A retomar Necesitamos hoy Ser sanados Necesitamos hoy Ser curados De esta inestabilidad Porque nos va a llevar Ceguera espiritual Porque yo no viendo Cuando te dice ¿Verdad? El peligro que hay en vos Y yo no lo veo así Y yo no lo veo así Quita la venda De mis ojos Quita la ceguera De mis ojos Aleluya Erra la ama Sojalaya Erra la vacaya La ama Sojalaya La vacaya Y la ceguera Es fruto del pecado De la rebelión Cuando le fueron A preguntar ¿Pero quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para qué? Sea así Han pecado Claro Porque la ceguera Era visto como un fruto De pecado Como una maldición Israel se encontraba Así en un tiempo Se encontraban ciegos Y yo le invito A abrir la Biblia En el libro de Isaías A mí me gusta Leer la palabra de Dios Porque si uno no lee La palabra de Dios Uno empieza a hablar Cualquier cosa Y empieza a desvirtuar Si puede estar muy lindo El mensaje Pero si no hay palabra No es palabra de Dios Amén Isaías capítulo 59 Verso 10 al 15 Palpamos la pared Como ciegos Y andamos a tientas Como sin ojos Aleluya Tropezamos a mediodía Como de noche Estamos en lugares Oscuros Como muertos Gruñimos como osos Todos nosotros Y gemimos lastimeramente Como palomas Esperamos justicia Y no la hay Salvación Y se alejó de nosotros Porque nuestras rebeliones Se han multiplicado Delante de ti Y nuestros pecados Han atestiguado Contra nosotros Porque con nosotros Están nuestras iniquidades Y conocemos nuestros pecados El prevaricar El prevaricar Y mentir contra Jehová Y el apartarse Y el apartarse De en pos de nuestro Dios El hablar calumnia Y rebelión Concebir y proferir De corazón Palabras de mentira Y el derecho Y el derecho Se retiró Palpando la pared Un pueblo Que estaba como sin ojos Atientas No podía ver nada Estaban ciegos ¿Por qué? A causa de la rebelión A causa de la rebelión Hermana No es algo sencillito Lo que estás haciendo Lo que estamos haciendo Cuando nos enojamos Con los siervos de Dios Cuando nos enojamos Después de un culto Con la palabra Cuando empezamos A hablar mal De los que estuvieron Dando el mensaje Esto es grave Porque hay una ceguera A las puertas Que no nos vamos a dar cuenta Y es algo terrible Porque dice La justicia Se puso lejos Y la verdad Tropezó En la plaza Dice Y cuando habla Este capítulo Está hablando De que todas sus veredas Eran torcidas De este pueblo No tenían sendas derechas Y la verdad Tropezó Dice Y la justicia No pudo venir Y algo que me Que me llamó la atención Dice Y el que se apartó Del mal Fue puesto en prisión Y el que se aparta Del mal Dice acá Y fue puesto en prisión Y lo vio Jehová Tú que estás siendo Injusta Con los siervos De Dios Varón Que estás siendo Injusto Con el pastor Con los siervos De Dios Que estás hablando Mal Que estás ahí Por detrás Que lo estás poniendo En prisiones Con tu lengua El Señor El Señor Lo está viendo El Señor Lo está viendo Y por más que tú creas Que nadie se dio cuenta Lo vio Jehová Y no solo que lo vio Sino que le desagrada A tu condición Y sabe Este pueblo terrible Como llegó A esta ceguera ¿Sabe por qué llegó A esta ceguera? Porque ellos Sus manos Estaban contaminadas Con sangre inocente Sus pies Se apresuraban Para derramar Sangre inocente Y como ahora Hoy en día Es esto Yo digo Es verdad Es así Cuando tú te apuras Para mandar un mensaje Después de una palabra Cuando tú te fastidias Quieres llegar a tu casa Para envenenar A todas las dorcas Todo el cuerpo de Dios Tus pies se están apresurando A correr al mal Cuando tú te desesperas Y esperas la ocasión Para hablar mal De los siervos Dando la verdad De todos aquellos Que se están apartando Del mal Tú lo pones en prisión Tú te apresuras Para derramar sangre Es terrible Y no solo eso Ellos hacían Dice la palabra de Dios Que Ellos hablaban vanidad Y no solo que hablaban Dice Ellos hablaban Creían vanidad Hablaban mentira Tenían pensamiento De destrucción Que terrible Y yo digo Como podemos estar Y así está la iglesia Hoy en día Así está el pueblo de Dios Se metió este espíritu jebuceo Este espíritu ciego Este espíritu cojo Y pareciera que Lo único que piensan Día y noche Es que mal le pueden hacer A la iglesia Es como poder destruir Lo que el Señor Ha logrado Lo que la iglesia Parece que está avanzando Y ellos parece Que están poniendo Palo en la rueda Y usted está pensando Lo dice por acá Lo dice No, lo digo por acá Lo digo por ustedes Lo digo por mí Porque cuántas veces Uno se revela Contra la palabra de Dios Cuántas veces Uno está maquinando A ver cómo puede Desacreditar Todo lo que el pastor Dijo de un púlpito Está pensando A ver Esto tuvo razón En esto No hermanos Es un mensaje De advertencia Hoy en día Decirle Señor Aquí estoy Me estoy dando cuenta Que me estoy quedando Ciega espiritual Que estoy andando Atienta Que estoy andando Como un cojo Ayúdame Señor Y esta es una palabra Sé que no No es muy agradable Pero el Espíritu Santo Me la hacía ver Y cuánto me pude arrepentir Porque no nos salvamos Los que somos hijos de ministro Nosotros tenemos Una salvación individual Aparte Yo no voy a ir al cielo Porque mi mamá Ayuna y ora todos los días No, yo tengo que pelear Mis propias batallas Yo tengo que apartarme del mal Yo tengo que hacer Senda derecha Para mí Para mi familia Yo no me puedo pescar ahí de ella Y decir a ver Que está haciendo Yo voy a hacer No Es lo que el Señor A cada uno le puede dar Y decir Señor Ayúdame Así como mi mamá pudo Yo lo quiero hacer Así como el pastor pudo Yo puedo Así como tú le ayudaste A la sierva de Dios Ayúdame a mí Hacer sendas derechas Señor Para ser sanada Para poder andar bien Para poder caminar bien Aleluya Aleluya Alabado sea tu nombre Cuántas veces nos ponemos así Y esta era la amenaza Pero hay algo que a mí Me llamó la atención Que dice Que David Toma la fortaleza Y eso necesitamos Hoy en día Porque pareciera que Cuando viene esta amenaza Nos quedamos de brazos cruzados Y es que Estamos esperando Digo yo Si David se quedaba De brazos cruzados ¿A qué? A que los jebuceos Piensen otra cosa No van a pensar otra cosa A que los cocos Dejen de ser Una amenaza No, no Iban a pensar otra cosa Y dice que David Se levantó Se enardeció Y tomó la fortaleza De Sion Así como en esta noche Tú te tienes que levantar Y tomar esa fortaleza Aquel lugar que Dios Destinó para gloria De su nombre Aquel matrimonio Que Dios quiere usar ¿Por qué ahora? Está todo destruido Está todo Hoy yo me levanto Y yo cuando leía Esta palabra Señor Me levanto Me levanto En medio de mi hogar Este espíritu cojo Que no me deja ver Que no me deja andar Este espíritu ciego Que no me deja ver Que no puedo lavar mi hogar Que no puedo planchar Que no puedo cocinar Que no puedo atender A mi esposo Que mis hijos están mal Mi esposo está mal Y pareciera Toda una nube espesa Y no podemos ver La realidad Señor Hoy Yo tomo mi hogar Tomo esta fortaleza Que tú me diste Que este lugar Sea un lugar Para la gloria De tu nombre Que este matrimonio Sea un matrimonio Para alabarte Para honrarte Cuantas veces Y a pesar de que llevo Siete, ocho años De casada Cuantas veces Dije en el nombre De Jesús Me paro en el nombre De Jesús Y toma autoridad Porque si no lo hago Yo no lo hace nadie Yo estoy de la mano Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Y la mujer sabia Edifica la casa Hoy me paro Y si tengo que correr Por el hogar Lo voy a hacer Y tarra la mazuca La manaya Y si tengo que Reprender en el baño Lo hago En la cocina En la habitación Espíritu inmundo Jebusé Humillador Que vienes predicando A las siervas de Dios Y le dice Que no lo van a lograr Mentira Mentira Marinín Mentira Espíritu de depresión Dice el Espíritu Santo Mujeres que se duermen A las 6 7 de la mañana Se levantan A las 3 de la tarde Porque se te para Ese gigante En la nuca Y no te deja avanzar No sé que me pasa Estoy triste No sé que me pasa No tengo ganas Es un espíritu inmundo Que te está aplastando Que te está humillando Eita Rala mazuca Laia Eita Hoy se va la ceguera Así dice el Espíritu Santo Eita Ramalaya Bacaya Pero yo no sé Que de malo Tiene la tintura El problema No es que de malo Tiene esto El problema Es tu ceguera Que hoy es el pelo Mañana es la pollera Y será otra cosa Y cuando te quiere acordar Vas a estar entrando A un templo Y no te vas a estar Dando cuenta Vas a estar de la vereda De enfrente Atacando a los siervos de Dios Y hoy dices No, yo nunca voy a ser Sí, tú lo vas a hacer Tú vas a echar A los siervos de Dios Tú vas a decir Acá la hermana Helga Que no entre más Lugares que antes Te abrazaban Y hoy te odian Lugares que antes Amaban a los siervos de Dios Y hoy dicen No van a entrar Y pusieron acojos En la puerta Sí, dice El Espíritu Santo Pusieron acojos Y ciegos En la puerta Y son la amenaza Acá no van a entrar Acá con ese mensaje No van a entrar Acá se va a mantener Una postura Y le vamos No hermano Reprenda Y los que están Del otro lado Reprendan Ese Espíritu Jebuceo Que quiere Destruir Este ministerio Dice el Espíritu Santo Y tú te estás Preguntando Cómo llegué A aceptar esto Cómo llegué A encontrarme De esta manera Porque fue de a poco Pero para eso Hay que pararse Hay que tomar La fortaleza Erra la ama Sojalá Y hermana De la buena semilla Hay que tomar Esa fortaleza No nos puede Dominar el mundo No nos puede Dominar el pecado No nos puede Dominar esta vanidad Esto que es pasajero No Párese firme Y tome Tome la fortaleza Y van a ver Cómo se va a derramar Ese avivamiento Que tanto le estamos Esperando Ese Espíritu De contienda De división Y esto no está notado Pero el Espíritu Santo Me lo está trayendo Hermanas peleadas Divididas Y todas pasan aquí Abrazadas A cantar Mentira Mentira Dice el Espíritu Santo Porque han estado Hablando mal Han estado Enojadas Y algunas Han crujido Los dientes En contra de su hermana Hay que arrepentirse En esta noche Y David se paró Y tomó la fortaleza Y yo le decía Señor Ayúdanos a tomar Esa fortaleza En el hogar En el matrimonio Aunque a veces cuesta Aunque a veces quizás No entendemos Tomar esa fortaleza Es decir Esto es del Señor Y yo no voy a dejar Que ningún espíritu Inmundo entre Ningún jebuceo Algo que yo No me esté dando cuenta Que todo el mundo Te está señalando el error Y nosotros pareciera Que no lo vemos Hoy el Señor Nos abre los ojos Amén En la escuelita En la limpieza En todas las áreas Son fortalezas Que tenemos que conquistar Son fortalezas Que tiene la iglesia De avanzar El evangelismo Las hermanas Dorcas Los jóvenes Los niños ¿Por qué pareciera Están atacados Los jóvenes En este lugar? Años y años Pareciera que no avanzan Que no avanzan Hay que levantarse Hay que decidir Y hacer algo En la banda Y lo digo por mí ¿Cuántas veces? Pienso en la banda Y lloro y lloro Y digo Señor Ayúdanos Porque estamos palpando La pared como ciegos Andamos a tienta Vemos que si Uno cae en pecado Se fue Dejó el instrumento armado Y se fue un boliche Y no nos quedamos De brazos cruzados Y no hicimos nada Estamos ciegos Ya van de jóvenes No sé cuántas jóvenes Se van haciendo denuncias Contra los padres Contra la iglesia Y la banda Sigue dormida Y yo sigo De brazos cruzados Señor Ayúdanos Yo recuerdo Un culto En Devoto Que la banda Empezó a tocar Tentado Y descendió El Espíritu Santo Y toda la banda Se paró No quedó Ni un instrumento Tocando Nos paramos todos Y la melodía Seguía sonando Seguía sonando Y yo le decía A mis primos A los horarios Te escuchan Que está sonando Escuchan Que sí Y danzaban Por toda la congregación Y hoy ¿Qué nos ha pasado? Ha entrado Ese espíritu ciego En nosotros Que pareciera Que el diablo Entra y sale Por la puerta Y no Que pareciera Que cuando un director Se quiere parar Se levantan Esos cojos Y ciegos Y dice ¿Quién? Puba Ivancito No, no vamos A obedecerle ¿A quién pusieron Ahora? Benjamín Ayala No, yo para eso No tengo ganas Ángel otra vez Uy, qué pesado Cojos y ciegos Tocando los instrumentos Santos Eita ralabas Ujalaia Tome autoridad La banda Y reprendan Esta noche Reprendan Porque ahora 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 es el momento De guerra Ahora es el momento De guerra Espíritu Pisoteador Y humillador Que te levantas Contra los siervos De Dios David se paró Y tomó La fortaleza Contra toda amenaza Y nosotros En esta noche Aquí en Monte Castro Nos vamos a levantar Y vamos a tomar Esa fortaleza La vamos a tomar ¿Cómo puede ser Que esta depresión Me esté dominando? Yo lo tuve que hacer En un momento Que lloraba Y lloraba Día y noche Obvio que tenía Obvio que tenía motivos Había pasado Un momento grave Terrible Y yo lloraba Y ya me estaba Dando cuenta Que eso era un espíritu Inmundo Y digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y recuerdo que esa mañana Vino mi mamá A mi hogar A saludarme A visitarme A tomar un mate Y cuando se estaba yendo Dice Vamos a pasar a tu cuarto Bueno pasamos Y empezó a reprender Espíritu inmundo Esta rala basúa Laia Espíritu inmundo Ahora te vas Y hermano Ahí algo se fue Completamente Y empecé a alegrarme Y empecé a gozarme En la presencia de Dios Y empecé a gozarme Y dije Claro esto es así Esa fortaleza Si hay que conquistarla ¿Quién le ha hecho creer A usted que se reprende De brazos cruzados? Que las fortalezas Se toman totalmente Con canciones carnales Y concupiscentes No aquí no es para gritar Claro que es para gritar Eita rala basúa Laia Claro que es para levantarse Y contender ardientemente Por esta fe Eita rala basúa Laia Espíritu humillador ¿Cuántos estuvieron En la cena unida? Dijeron Ah algunos gritaban Por gritar Es un espíritu jebuceo Eita rala basúa Laia Eita rala basúa Laia Recuerdo que un día Estaba en mi hogar Y estaba con mi cuñada Yamila Ella no estaba casada Todavía y era de noche Mi esposo se ha ido a dormir Ezequiel había partido Creo esos días No recuerdo si estaba internado Mi esposo se fue a dormir Uriel Tenía seis meses Siete Y nos pusimos a hablar Y de golpe Una presencia maligna Y ella se debe acordar En el hogar Y no No había caso Y empecé a temblar A temblar A quedar blanca Blanca Amarilla Fría 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 Y Yamila me dice ¿Qué te está pasando? Ya no la escuchaba más Así como le pasa a Ana Coronel Cuando estuvo acá Hace dos, tres Jueves atrás Fría Y temblaba Temblaba Y de golpe Ya empecé a escuchar A todos de lejos No solo de lejos Sino que de golpe Empecé a escuchar Un zumbido Un zumbido Un zumbido Ya no escuché más nada Y sentí que me fui Y en ese momento Yamila empieza La sangre de Cristo A gritar La sangre de Cristo Y mi esposo Empieza a hablar en lengua Y empezaron a correr Por todo el hogar Por todo el hogar Y ahí empiezo a volver Empiezo a volver Cuando vuelvo hermano Empecé a reprender Me paro y digo La sangre de Cristo Y en la puerta De mi hogar Una mujer empieza a gritar Empieza a gritar De punta a punta Estaba parada En la puerta de mi hogar Yo le digo a mi esposo No salgas En ese momento Le digo Iván no salgas Que es un espíritu inmundo Me dice no Es una persona Que está corriendo De punta No salgas Que es un espíritu inmundo Y se va a ir Se va a ir Mi esposo no aguanta Y sale Cuando sale No había nadie Pero el grito Correteaban De punta a punta En el hogar Se fue Y nunca más volvió ¿Cuánto falta Está el espíritu no aguanta Por eso el enemigo Se está ensaneando Contra los anexos Y contra las iglesias En contra del espíritu santo ¿Por qué se ensanean? No, no se están ensaneando En contra del hermano ángel ¿Por qué insiste? No, no se está ensaneando Contra él Varón Mujer de Dios Es el enemigo Que quiere que tú te duermas Y que entren los brujos Y los hechiceros A tu congregación Y no te des cuenta Y no haya varón Que grite Y no haya mujer Que grite Y que reprenda Esos espíritus Aleluya David se paró Dice Se paró Y tomó Así como en esta noche Usted se enardece Porque a mí Cuando parece que hago un clic Me causa una indignación Y digo Pero ¿Quién está conmigo? Jehová de los ejércitos Entonces vamos adelante ¿Por qué me amedrentan Estos cojos Y estos ciegos? ¿Por qué me amedrentan Si Cristo está conmigo? Y ahí va Y avanzamos Y avanzamos Y dice que David Tomó la ciudad No solo que tomó la ciudad Sino que dijo Todo el que hiera Los jebuceos Suba Por el canal Es el ralama Sojalaia Y cuando miraba el mapa El canal es tan largo Y costea toda la ciudad de David Y es cuesta arriba Yo digo Pero ¿Acaso a estos ciegos Y a estos cojos No podés echarlo así nomás David con la fuerza? No Suba por el canal ¿Y cuánto cuesta? Si los vas a herir Hermana Subí por el canal Y el Espíritu Santo Me decía ¿Cuántas armas carnales Hoy en día? Que se apresuran A poner estado Con todo este problema Que está pasando Y estado de acá Y estado de allá Y es un desastre Si vas a herir Metete en el canal Subí por el canal Que el Señor Te va a dar La fuerza Y la autoridad Los jóvenes Ahí sabiendo ¿Qué es lo que pasa? Que digan Hablando Chismeando No No Nuestra lucha No es contra sangre Y carne Nuestra lucha Es contra principados Y potestades Tú quieres herirlos Pues sube por el canal Métete en las aguas Llénate del Espíritu Santo Ayuno Oración Porque es muy fácil Decir Ah, yo si fuera el pastor Yo haría esto Esto, lo otro Yo escuché esa palabra Si yo fuera el pastor Pero el único que sube Por el canal A las 4 de la mañana Es el pastor Entonces yo no tengo Ninguna autoridad Para decirle Qué es lo que tiene que hacer Y dejar de hacer No La hermana Elga Tiene que hacer así Así, así, así Usted está a las 6 de la mañana Subiendo por el canal No Entonces no opine Ni se le ocurra levantarse Ni se le ocurra entrar En una batalla Sin consagración Sin ayuno Sin oración Porque estamos fritos Porque es una muerte segura Dice Si lo va a herir Subí por el canal Y yo pensaba el canal Y averiguaba Qué era el canal Y dice que era una especie De túnel De tipo acuaducto Era un conducto Que subía Y cuánto tuvieron que trepar Y no hay nada más Más pesado Y más difícil Que ir contra la corriente Y no solo eso Que era una especie De túnel Tenía que subir En oscuridad Y yo decía Cuántas veces Los siervos de Dios Se enfrentan En estas batallas Que pareciera que no ven Y yo digo Y me imagino Que estaban a la mitad Y decían ¿Cuándo vamos a ver la luz acá? ¿En qué momento Vamos a aparecer? Y ellos seguían subiendo Y la marea venía con toda Y la marea venía con toda Y el agua venía Contra corriente Y seguían Seguían Suban Suban Hermana no te canses Sigue subiendo por el canal Papá que me estás escuchando Sigue subiendo por el canal Mujer que Dios Aquí sigan subiendo por el canal No se canse Siga Siga Que del otro lado Está la autoridad espiritual Súbalo Yéralo Yera Yera los cojos Yéralo Y yo digo Claro eso es Porque dice Yéralo Y dice que eran Aborrecidos Del alma de David Y este es el mensaje Cuando la hermana Elga Hablaba No me hice al mundo Y las cosas que están en el mundo Con Dios no hay grises O amamos O aborrecemos Y estos ciegos y cojos Se volvieron Aborrecidos Del alma de David Y sabe cuál es el problema Que nosotros no aborrecemos Y esto vuelvo a repetir No es contra sangre y carne No es contra esos espíritus Que dominan a las personas Que separan y dominan Hay que aborrecerlo No podemos tener vuelta No podemos decir Bueno Espero No hay que esperar No Acá los tengo que aborrecer Y sigo subiendo por el Dice Aborrecidos del alma de David Yo digo ¿Cómo que lo aborrecía? Pero después dice Y Jehová estaba con él O sea Jehová va a estar contigo Pero hay que determinarse Yo esto en mi congregación Yo no lo quiero Yo esto en mi hogar Yo no lo quiero Yo esto en mi familia Yo no lo quiero Si todo está empugnando Por meterlo No me importa Yo no quiero Yo no quiero Y lo aborrezco No solo que lo aborrezco Sino que aborrecer Dice que es asquear Que algo te cause repulsión Vieron cuando uno está así orando Y parece que alguien pasa Y está con la vida media desarreglada A uno le causa asco A mí me pasa que he estado en reuniones Donde sentía literalmente gana de vomitar Y una reprensión Y claro Porque eso es aborrecer Aborrecidos del alma de David Necesitamos aborrecer estos espíritus inmundos Que se están levantando Contra la iglesia Yo no puedo Decir Bueno yo separo las cosas No va a llegar un momento Que ya no se van a poder separar las cosas Va a llegar un momento Que yo no voy a poder Quizás tomar más mate Con esa persona Que está en contra De la voluntad de Dios Va a llegar un momento Que yo ya no voy a poder Compartir más nada Con aquel que está en contra Del plan de Dios Yo no voy a poder Tener ningún tipo de trato ¿Por qué? Porque es aborrecido de mi alma La persona no Quien opera en esa persona Súbalo Y éralo Y yo decía Y éralo Y éralo con qué ¿Qué arma tenemos nosotros para herir? ¿Qué arma tenemos nosotros ahí para herir? ¿Qué arma tienen los evangelistas para herir? ¿Qué arma tienen las siervas de Dios para herir? Bueno suba Y éralo de espada No le tengas misericordia Habla de la palabra No digas esto No voy a predicar Porque se van a ofender Herirlo de espada De espada ¿Qué espada esta palabra? La palabra de Dios Que es viva y eficaz Más cortante Que espada De dos filos Que penetra Hasta partir el alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y aún las intenciones Del corazón Y éralo de espada No le tengas miedo Habla la palabra Varón de Dios Varón de Dios Mujer de Dios Yo le invito a colocarse de pie Abre la palabra de Dios Ábrele a sus hijos Ábrele a sus vecinos Ábrele a la iglesia Ábrele a las hermanas A los niños Y éralo de espada Y algo Que me llamaba La atención Que dice Y se dijo Y esto es lo que necesitamos Por tanto Se dijo Ni cojo Ni ciego Entrará Necesitamos Definirnos Por tanto Se dijo Ni cojo Ni ciego Entrará No pueden entrar No, pero por qué No la podés incluir Pero por qué Son malas No, es que está ciega Y está coja Es que esta coja Va a arrastrar a todas Las demás Nadie la está despreciando El día que ella se sane Ella tranquilitamente Va a poder entrar No es que no tenemos amor Claro que hay amor Pero por sobre todas las cosas Necesitamos ir de la mano de Dios De la mano de Dios Y dice Y David se iba adelantando Y engrandeciéndose Y Jehová de los ejércitos Estaba con él Y yo no sé ustedes Pero yo quiero que Jehová Este conmigo Yo quiero que mi compromiso Sea con Dios A mí lo único que me importa Es que Dios no sea parte De nosotros Que el Señor No restire Su Espíritu Santo De esta casa Y a veces Cuando pasa Que por ahí Vemos una cara Y dice ¿Qué le pasa al pastor? ¿Qué le pasa a la hermana Elga? No, es que se está dando cuenta Que hay cosas Que no están bien Que hay cosas Que no están funcionando bien Entonces causa tristeza Pero nosotros Hoy que estamos aquí Le podemos decir Señor No retires tu Espíritu Santo Quédate conmigo Ayúdame a corregir Lo deficiente Señor Mira que la palabra vino Y el Espíritu Santo Te mostró En esta tarde Y en esta noche Te mostró Cuál es esa fortaleza Cuál es esa fortaleza Que todavía no has vencido Te mostró Cuál es el área Donde hay cojos y ciegos Te mostró Cuál es el área Donde tú no le permites A la palabra Y a los siervos de Dios Entrar Pero si hoy Tú quieres entregar eso Yo te invito A pasar aquí adelante Si tú quieres Que el Señor Este contigo Al igual que David Puedes pasar Y los siervos de Dios Van a estar orando por ti Gracias por ver el video